Claro río, claro río, donde se baña mi negra cuando se acerca a la orilla, toda la orilla se alegra y cuando envuelve en su chingue de zaraza colorada va saliendo de entre el agua pues ya de ahí no sigue nada Claro río, claro río, donde se baña mi negra cuando se acerca a la orilla, toda la orilla se alegra y cuando envuelve en su chingue de zaraza colorada va saliendo de entre el agua pues ya de ahí no sigue nada Claro río, claro río, contame el dulce secreto que a tus espumitas blancas le dices su cuerpo inquieto y decirme si a las mirlas les enseña el nombre mío cuando fresquita y contenta vuelve a su pobre bohí claro río, claro río, contame el pollo mío ¡Claro río! Claro río, contame el dulce secreto Que a tus espumitas blancas le dice su cuerpo inquieto Y decime si a las mirlas les enseña el nombre mío Cuando fresquita y contenta vuelve a su pobre bohío